Me voy a permitir hacer mención honorífica de la mesa que tenemos presente. Respetable señor Raúl Flores Ramos, conjuntamente con su síndico municipal, Benito Crisanto, año de 1984, cuando iniciaron este majestuoso, monumental Palacio Municipal. Respetable señor Martíniano Sánchez, que fungió como presidente municipal, conjuntamente con el señor Heriberto León, que paz descanse, en el año de 1985. Respetable señor Ernesto Díaz Enríquez, conjuntamente con el señor Heriberto Hernández Revilla, del año 1986. Señor Daniel Pérez González, 1986-1988, conjuntamente con su síndico, el señor Emiliano López, que en paz descanse. Respetable señor Israel Robles, 1988, conjuntamente con su síndico municipal, el señor Mario Santiago. Respetable señor José Baltasar Ortiz, 1989-1991, con su síndico municipal, el señor Jorge Sánchez Ortega. Respetable señor Urbano Fernández, 1992, y el señor Samuel Terezo, como síndico municipal. Estas, estas son las personas que hicieron este majestoso, monumental Palacio Municipal del pueblo de San Pedro Cajonos. Quiero agradecer muy profundamente a todos y cada uno de ustedes, por ese trabajo arduo que se llevaron durante ocho años, más de ocho años, para construir este Palacio Municipal. Quiero agradecer más profundamente a todos mis compatriotas, a todos los ciudadanos que se encuentran presentes y ausentes, los que hicieron favor de edificar este edificio. Quiero agradecer a todos ustedes y a su familia, porque como dijimos hace rato, no únicamente ustedes son los que hicieron este edificio, también la señora que le dio de almorzar, la señora que le dio de comer, la señora que le dio de cenar mientras vinieron a trabajar en este edificio. Gracias a los comerciantes que pusieron su grano de arena, que pusieron su dinero y además vinieron a hacer el tequio. Gracias a todas las organizaciones de Oaxaca, de México y de Estados Unidos. Gracias a todas las personas voluntarias que colaboraron también. Ese edificio queremos enfatizar y doble enfatizar que fue hecho propiamente por recursos del pueblo. Bajo la conducción arquitectónica del señor Carlos Aguilar, ayudado de Santero. Y hemos cumplido esa indiosigracia, esa cultura de trabajo como nuestros antepasados. Santero Cajonos, a través de la trayectoria, tiene su historia. Y la historia es precisamente el trabajo. Este edificio ha pasado a formar parte de un patrimonio de esta sangre y de esta raza del pueblo de Santero Cajonos. Este monumental edificio ha pasado a formar parte como patrimonio de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que el día de mañana sabrán llevar en alto nuestra bandera, dependiendo nuestra idiosincrasia y reclamando el progreso social, cultural y económico de nuestro pueblo. Y esto es el pueblo de Santero Cajonos. Este es el pueblo de Santero Cajonos. Este monumental edificio pasa a formar parte de un patrimonio cultural, de esta sangre y de esta raza, que muy orgullosamente descendemos de nuestro antiguo y querido pueblo de Ixtlantepec, hoy el pueblo de Santero Cajonos, donde hierve la sangre de pasión y de emoción por la vida, donde hierve la sangre de pasión y emoción por el trabajo, por los negocios, por los comercios, donde hierve aquí la sangre de pasión y de emoción, por la unidad social, por el progreso económico y cultural de nuestro pueblo. Y esto es el pueblo de Santero Cajonos. Y este es el pueblo de Santero Cajonos. Me voy a permitir a nombrar a nuestros paisanos que ya se fueron. Su presencia del trabajo, su presencia espiritual, lo tenemos. Me voy a permitir y seguramente con todos ustedes rendirle un pequeño homenaje, un pequeño atributo, un pequeño culto. Y quiero mencionar desde el 1936 el señor presidente Juan Roques, el que mandó hacer nuestro nuevo panteón 1936. Me voy a permitir a mencionar al señor Francisco Ríos, quien introdujo del agua en donde hicimos la CEDEP a nuestro pueblo. Señoras y señores, se oye fácil de esas palabras, pero qué tal les ha costado a nuestros padres, a nuestros abuelos y a nuestros ancestros para todos esos trabajos. me voy a permitir a mencionar al señor Juvencio L. Ruiz 1954-1955 cuando estaba en nuestra carretera abajo de la puerta y él hizo posible al nuevo acercar para nuestra carretera. Me voy a permitir también a mencionar al señor Agustín Cayetano Cruz 1972-1973. Él reconstruyó todo lo que estaba atrás ahí en nuestro mercado, el señor Agustín Cayetano. Me voy a permitir a mencionar al señor Adonso León. Todos estos son difuntos, todas estas personas ya se fueron de sangre y de raza. El señor Alonso León 1970 hizo ese edificio que está ahí, no sé exactamente qué está ocupando ese edificio donde estaba la subestación de policía. El señor Alonso León 1970. El señor José D. Ruiz 1966-1967, este señor fue el encargado de ser esta cancha municipal. El señor Eucayo Zúmiga introdujo el agua donde se mora para acá. Y todas estas personas me voy a permitir con todo respeto a brindarle un minuto de silencio y para esto con mucho respeto por favor a todo público quiero que se pongan de pie para rendirle este pequeño homenaje a nuestros asesos que han dejado un ejemplo del trabajo de ayer, de hoy y de mañana. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!